¿Qué es el negocio de España? Parcialmente no y parcialmente sí. En mi caso, yo hablo de mi caso, a mí me limita por tener el pañuelo, eso ya es otro tema, ¿sabes? Yo, por ejemplo, como higienista, yo he hecho las prácticas sin el pañuelo, porque según ellos es un tema de higiene, porque claro, a la hora de hacer alguna higiene y tal, mi pañuelo no puede ir en la cabeza de un cliente. O sea, llego a entender una parte, ¿sabes? Pero aparte de la clínica, hay sitios, muchos sitios, por ejemplo, yo no he mandado currículo porque sé que si ven que es pañuelo no te van a coger. Y no solo yo, amigas que tengo también han tenido que quitarse el pañuelo por trabajar. O sea, por no ser extranjera, sino por tener alguna creencia, te puede limitar a conseguir algo aquí en España. Los trabajos que más son un poco duros físicamente o si hablo de horas, pues se relaciona con nacionalidades diferentes, no españoles. Eso es lo que yo creo. Que cuando es más horas, un trabajo más difícil lo hacen los extranjeros. Y no digo que no haya españoles que no lo hagan, pero claro, tienen más opciones, digamos. Gracias. 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 Gracias.